Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Abel Álvarez. ¿Qué tal? Yo soy Priscila Trejo. Y mire que tras las rejas está ya el sospechoso de haber matado apuñaladas a una mujer de 40 años. Bueno, lo más aterrador es que el crimen fue cometido con una espada samurái. Y hoy Cris Monarres nos tiene detalles de este violento accidente o incidente. Adelante Cris, vamos contigo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Abel, me encuentro justo en la casa donde se vivió una historia de auténtico terror. Una mujer latina murió al ser atravesada por una espada de samurái. Un niño de 10 años, él vio cuando el muchacho mató a la mamá. Fue una escena de pesadilla. Diana Larcón, de 40 años, estaba en su casa cuando ocurrió lo inimaginable a manos de un hombre con quien, según vecinos, tenía una relación sentimental. Le empezó a apuñalear y después de apuñalear, le agarró la espada. Y con una espada de samurái, la hirió de muerte en el abdomen. Otro hombre quiso intervenir y también resultó herido en medio de esta locura. El hermano trató de defenderla. La mujer falleció en la escena. Su hermano fue llevado al hospital y sobrevivirá al ataque. Por lo que respecta al sospechoso, identificado como Johnny Ralph Perales, de 44 años, se entregó a las autoridades y enfrenta cargos por asesinato. Vecinos que no quisieron hablar a cámara comentaron que tiene un problema de consumo de drogas, además de un pasado criminal. Propietarios de negocios cercanos dicen que van a recordar a la víctima haciendo sus tradicionales paseos mañaneros en ese barrio. Salía mucho a caminar con su perrito. Bueno, y las autoridades continúan investigando el móvil, el crimen que tiene a toda esta comunidad de Abel completamente conmocionada. Desde Temple City, Cris Munares, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.